Buen día con todos, en esta ocasión les presentaré una revisión general del software QGIS en su versión 3.16.4, de igual manera como hicimos con el software ArcGIS Pro, está dirigido a usuarios de ARMAP y seguidores del canal, para que en pocos pasos puedan conocer qué es, cómo funciona y cuáles son sus ventajas de este programa, que ya resumiendo en pocas palabras es que es de licencia libre, o sea que no cuesta nada, salvo el donativo que quieran dar a los desarrolladores, por lo que es ideal para estudiantes, empresas pequeñas y también municipios estatales con bajo presupuesto, es su única opción si quieren utilizar software legal, utilizaremos la misma información base que en el programa ArcGIS Pro y también su misma secuencia, para que ustedes puedan ver y comparar cómo se hacen los trabajos en un software como en el otro y comparen los resultados, así que comencemos, en un comentario dejaré el contenido del vídeo por si desean adelantarse o repasar algún tema, en esta ocasión no vamos a repasar mucha teoría sobre el programa, solo recordarles que es totalmente libre, salvo la donación que quieran realizar a los desarrolladores, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa, el enlace también va a estar en la descripción, vamos a bajar a esta parte y vamos a ver que la versión más reciente es la versión 3.18, pero que se ha deshabilitado por temas de errores, así que a fecha de publicación del vídeo vamos a descargar solo la versión 3.16 de 64 bits, listo, cuando ya esté descargado vamos a ir a nuestra carpeta de descargas, simplemente clic derecho, ejecutar como administrador y vamos a seguir todo el proceso de instalación, en esta ocasión no necesitamos esta información, instalar, listo, vamos a terminar, luego de concluir la instalación en el escritorio les va a aparecer una carpeta con los enlaces de QGIS, si es que va a ser un proceso simple entrarían a esta parte, a este enlace, pero si quieren tener también las extensiones de geoprocesamiento de GRAS, utilicen este enlace, en este caso voy a utilizar el enlace con GRAS, además no se olviden que vamos a utilizar los mismos datos que en el vídeo anterior, en este caso va a ser la carpeta clase 0, en donde está un modelo digital de elevaciones y el archivo CSV con los vértices de la zona, cuando se abre por primera vez el programa nos va a salir en el centro un panel de noticias y también con algunas plantillas en blanco, también nos sale una noticia al final que dice que hay una nueva versión para descargar que es la 3.18.0, pero a fecha de publicación de este vídeo como ya vimos tiene muchos errores y la han retirado de descargas hasta que salga la 3.18.1, así que vamos a trabajar con la que tenemos, vamos a entrar al nuevo proyecto, lo primero que vamos a hacer es repasar toda la interfaz, en la parte superior como siempre tenemos toda la cintilla de menús, que es un modo de desplegar, es un poco como de ARMAP y también tenemos tanto los paneles como las barras de herramientas que son muy parecidas a ARMAP1, en este caso si no tuvieran los paneles laterales vamos a cerrarlos, los pueden encontrar muy fácilmente en ver paneles o también dando un clic derecho a cualquiera de estas barras de herramientas paneles, los paneles necesarios que tenemos que tener siempre son el panel de capas en donde se ubican todas las capas del proyecto, el siguiente va a ser el panel de navegador que en este caso hay dos, por si necesitan tener a la mano dos interfaces de archivos en este caso sólo vamos a necesitar uno, panel navegador, por defecto el panel de navegador viene aquí en esta parte pero nosotros para asemejarlo un poco más a ARMAP o ARGIS PRO hay que colocarlo en la parte derecha, simplemente con un clic sostenido en el título navegador lo vamos a mover a esta parte, ahí tiene una similitud ya con ARMAP o ARGIS PRO, el siguiente panel que siempre vamos a utilizar es el panel de caja de herramientas de procesos que vendría a ser el equivalente a el toolbox, ahora las barras de herramientas en una área limpia por ejemplo aquí clic derecho lo que vamos a necesitar siempre son administrador de capas, atributos, barra de auto ensamblado, herramientas de selección, herramientas de administrador de fuentes de datos, barra de herramientas de proyecto, complementos, digitalización, digitalización avanzada, navegación de mapas y si tuvieran algún complemento adicional por ejemplo tengo instalado el Q package que me va a permitir comprimir los documentos a la hora de compartirlos con alguien más, como instalamos este complemento fácil vamos a el menú de complementos administrar e instalar complementos y aquí van a buscar en este caso tengo el Q package que en mi caso ya está instalado pero si no lo tuvieran lo pueden instalar listo estas barras de herramientas también las pueden modificar a como ustedes gusten con un clic sostenido en estos puntos en la zona en donde aparece el nombre de la barra de herramientas lo pueden movilizar a donde más ustedes gusten lo siguiente es la parte inferior en donde tenemos las coordenadas en donde se ubica nuestro cursor la escala amplificación rotación representación y el sistema de coordenadas que estemos visualizando para configurar este sistema de coordenadas del proyecto nos vamos a ir a proyecto propiedades y aquí en la parte 3 de src sistema de referencia de coordenadas ustedes pueden buscar aquí un sistema de coordenadas en específico o buscarlo aquí con un acrónimo por ejemplo esta zona va a ser la UTM 17S y aquí va a aparecer en la parte final WGS 1984 zona 17 sur que es su código único es el EPSG 32 71 7 con este código también lo pueden buscar en esta parte seleccionado el sistema de coordenadas que van a trabajar dan aplicar ahora en general en esta parte de mediciones por favor esto sí siempre configurenlo al inicio al inicio se van no un plan y métrica para que los cálculos salgan en unidades plan y métricas y no tengan errores a la hora de calcular áreas extensiones etcétera aceptar ahora vamos a guardarlo proyecto guardar como como les mencioné deben tener una carpeta de trabajo en este caso va a ser igual clase 0 y en esta carpeta lo voy a guardar el proyecto como clase 0 guardar listo ahora en nuestra barra de navegador si ya se creó esta carpeta que tiene un color verde ahí es nuestra carpeta de home que sería que vendría a ser el equivalente en este caso también podemos trabajar directamente con geodatabases pero no está bien desarrollado todavía así que considero que sería bueno seguir trabajando con archivos independientes gfiles así que en nuestro home en la carpeta verde que se acaba de crear vamos a crear una nueva directorio que vendría a ser una carpeta para guardar nuestros archivos gfiles shp listo aquí también en la barra de navegador van a encontrar como si fuera una interfaz de explorer para buscar archivos en el disco cd etcétera lo importante aquí es que si es que crean una geodatabase aquí se va a encontrar si es que la unen a esa geodatabase los datos y aquí también hay archivos en línea x y z titles vamos a desplegar por ejemplo acá tenemos un sistema en línea que es open street map con un clic sostenido lo podemos traer y esta fuente este sistema open street map que es un proyecto a nivel mundial para digitalizar todo lo que son ubicaciones vías etcétera muy independiente de las puentes de google o también de esri miren acabo de ingresar y ha cambiado nuestra representación hay que regresarlo damos un clic aquí en esta parte vamos a seleccionar wgs 84 zona 17 sur aceptado para regresar ahora sí al igual que hicimos con argis pro este mapa base nos va a servir para ubicarnos con la ruedita del mouse podemos hacer un zoom vamos a acercarnos a la zona de perú porque de ahí son esos datos que estoy trabajando o ustedes pueden acercarse a la zona que estén trabajando vamos a acercarnos si es que no se ubican bien es en perú al norte de perú en cajamarca y aquí en la capital cajamarca aquí van a ser estos datos aquí no hay tanto que visualizar con atajos del mouse con el clic simplemente con la herramienta que esté seleccionado en la barra de herramientas de navegación por ejemplo estoy seleccionado desplazar mapas y que con un clic sostenido se va a coger la visualización y luego vamos a poder mover con la ruedita nos acercamos y alejamos ahora vamos a ingresar nuestros archivos de puntos para ello vamos a utilizar esta barra de herramientas que se llaman administrador de capas ya saben si alguna de estas herramientas que estoy mencionando no la tuvieran un clic derecho en un área limpia y acá la pueden buscar o también aquí en ver barras de herramientas con esta barra de herramientas administrar capas vamos a utilizar esta opción añadir campo de texto delimitado ahora arriba en texto delimitado nombre de archivo vamos a buscar ese archivo csv que les estoy compartiendo que se llama vértices csv ahora la configuración es la siguiente formato csv opciones de registro el primer registro tiene los nombres del campo que se detecta el tipo de campo para ver si es texto o números definición de la geometría va a ser coordenadas de puntos el campo x va a ser el el campo y va a ser el norte y el sistema de coordenadas va a ser el del proyecto utm 17 solo aquí dejamos esto por defecto y los datos del ejemplo se ven de esta forma vamos a añadir cerrar como pueden ver ya nos acercamos a caja marca ya se ven estos cuatro puntos que todavía no son archivos y files sino que son una previsualización de los puntos para convertirlos ya a files vamos a darle un clic derecho a vértices que se ha agregado a capas exportar guardar objetos como el formato va a ser archivo shape de esri la ubicación vamos a llevarlo a escritorio en mi caso clase 0 que es mi carpeta de trabajo y la que cree hace poco la carpeta shp con el nombre vértice por si acaso no se olviden evitar tildes eñes o espacios en blanco guardar sistema de coordenadas 17 sur lo demás lo dejamos por defecto aceptar ya está se ha creado un shapefile quitamos el anterior eliminar capa listo ahora sí vamos a dibujar un polígono de la zona para ello primero creamos el shapefile en la parte de nuestra casa ya saben la carpetita verde dentro de shp que hemos creado nuevo archivo shape en la parte de arriba el nombre si se dan cuenta ya se está ubicando en el escritorio en mi caso y dentro de shp simplemente voy a cambiar esta parte de aquí antes del punto shp y luego de la barrita el nombre va a ser zona tipo de geometría polígono sistema de coordenadas 17 sur lo demás lo dejo por defecto que esta configuración lo veremos en el curso completo aceptar ahora dentro de shp ya podemos encontrar el shapefile de zona clic sostenido y a las capas ahora sí vamos a editarlo lo seleccionamos con la barra de herramientas de digitalización vamos a seleccionar esta opción con la capa seleccionada con mutar edición ahora vamos a dibujar el polígono con esta opción de aquí que es añadir polígono para crearlo a partir de estos puntos ya existentes vamos a tener que activar esta opción de la barra de auto ensamblado que es la opción de habilitar auto ensamblado que vendría a ser el equivalente al sniping de armap ahora sí si ya me acerco a los puntos existentes y me va a dar un aviso topológico que ahí puedo crearlo el punto voy a dar un clic otro clic otro clic otro clic y ya está creado clic derecho aceptar listo para terminar la edición otra vez voy a dar en esta opción con mutar edición guardar cambios y ya está lo siguiente va a ser importar el modelo digital de elevaciones vamos a cortarlo con un archivo un poco más grande que esta zona así que vamos a hacer el primer geoprocesamiento con la caja de herramientas de procesos como ya los mencioné si es que no lo tuvieran van a una parte en blanco clic derecho en paneles panel de caja de herramientas de procesos como es un proceso que vamos a aplicar a un archivo vectorial también lo pueden encontrar este proceso aquí vectorial herramientas de geoproceso buffer o acá también buscándolo más rápidamente doble clic a la herramienta buffer listo como ingresamos los datos a la tabla pues con un clic sostenido desplegando o buscándolo en su ubicación igual que en argis en este caso con zona la distancia va a ser 50 metros y simplemente nos vamos al hecho buffer aquí guardar archivo local dentro de escritorio clase 0 shp zona 2 guardar ejecutar cerrar listo por defecto me está saliendo todas las capas encima pero como ustedes saben siempre deben ir encima los puntos para que se puedan visualizar ahora ya pueden ver que tenemos un polígono un poco más grande de la zona lo siguiente que hicimos en el vídeo pasado era aplicar el model builder en este caso cuji tiene un equivalente a model builder que se llama en modelos crear nuevo modelo model designer pero considero que aún está en desarrollo así que nos va a salir más rápido realizar estos procesos manualmente igual en el curso completo vamos a ver toda esta parte de model designer de cuji como el siguiente proceso que es el cortado del modelo digital de elevaciones involucra un raster también pueden encontrar las opciones aquí en el menú de raster extracción cortar raster por capa de máscara vamos a dar un clic capa de entrada el modelo digital que está todavía en archivo no se encuentra aquí entonces vamos a buscarlo su ubicación dentro de escritorio clase 0 md seleccionamos abrir con que lo vamos a cortar no lo voy a cortar con zona sino con zona 2 lo demás lo dejamos por defecto y nos vamos a parámetros avanzados en cortado donde se va a guardar un clic acá guardar archivo dentro de clase 0 shp como sus siglas en inglés dem guardar ejecutar cerrar ahora desactivo zona 2 aquí está nuestro modelo digital de elevaciones cortado zona 2 ya cumplió su misión clic derecho eliminar capa ok ahora vamos a crear el modelo de sombra lo podemos como ya vieron buscar en raster o acá también sombra mapa de sombra doble clic capa de altitud va a ser el dem la simut ya lo vimos la vez pasada conozco la zona y sé que nos conviene que el rayo de luz venga de 15 grados y el ángulo vertical como siempre 45 grados donde lo vamos a guardar un archivo local dentro de la carpeta shp como sombra guardar ejecutar cerrar listo lo siguiente que vamos a crear son las curvas a diferencia de archis pro o armap aquí solo tenemos una forma de crear curvas curvas de nivel doble clic capa de entrada va a ser el dem intervalo de las curvas cada 10 metros esto es muy importante donde lo vamos a guardar las curvas aquí guardar en archivo dentro de shp c10 como la vez pasada guardar ejecutar cerrar lo siguiente que habíamos visto suavizar suavizar geometría vectorial suavizar doble clic capa de entrada c10 esto lo dejamos por defecto porque siempre me salen buenos resultados con estos parámetros suavizado guardar archivo c10s curvas 10 suavizadas ejecutar cerrar y por último lo que hicimos fue el corte en superposición vectorial cortar vamos a cortar la c10s con la zona donde lo vamos a guardar el cortado en la carpeta c10s c guardar ejecutar cerrar los archivos anteriores ya los puede eliminar con un clic clic derecho eliminar capa de igual manera clic derecho eliminar capa nos quedamos con las curvas que están acomodadas a la zona ahora sí son los únicos elementos que vamos a ver en este vídeo así que los ubicamos puntos arriba luego polilíneas luego polígonos y luego los rasters aunque la sombra va al pie incluso del modelo digital vamos a empezar a ver sus propiedades uno por uno primero con los puntos tenemos que trabajar al igual que armap con un doble clic para entrar a las propiedades o un clic derecho propiedades vamos con el doble clic rápido ahora en simbología es un marcador simple vamos a escoger por ejemplo aquí un punto para ver más propiedades seleccionamos esta opción simple marker acá nos permite escoger cualquier otro punto el tamaño que está en milímetros por ejemplo con 3 milímetros que se vea pequeño color de relleno voy a escoger por ejemplo un amarillo aquí estos colores son RGB o sea que para que me dé amarillo tengo que colocarlo el rojo y el verde a tope y el azul a 0 255, 255, 0 si es que recién han instalado QGIS no les va a aparecer ningún color acá pero si tienen un color que siempre van a usar denle un clic acá con clic sostenido lo llevan hasta donde lo van a ubicar y van a crear su propia paleta listo, aceptará ahora voy a mover esta capa por aquí y aplicará bien, ya cambió lo siguiente es la etiqueta en la siguiente pestaña lateral etiquetas vamos a activar una etiqueta en etiqueta simple single levels primero nos vamos aquí a texto tipo de letra a mí me encanta arial, narrow se ve muy profesional y me ahorra espacio negrita el color de la letra va a ser un azul en este caso tengo que moverlo entonces toda esta barra a tope 00, 250 por ejemplo si es que siempre usan azul lo movemos por acá con clic sostenido lo ubico por ejemplo por acá a aceptar ahora vamos a dar un buffer dibujar buffer de un punto lo demás por defecto miren, aplicar así se va a ver listo en color no hemos seleccionado este color otra vez aceptar aceptar ya está en color azul lo siguiente las polilíneas doble clic rápido primero vamos por simbología ya no va a ser símbolo único sino va a ser basado en reglas como no podemos crear como en el Arjis con la herramienta de creación de curvas con barreras para separarlos en una tabla cuál es curva mayor curva menor tenemos que aplicar un parámetro acá viene un parámetro por defecto lo seleccionan y lo eliminan vamos a empezar desde cero vamos a agregar un parámetro la etiqueta va a ser primero curvas mayores entre paréntesis 50 m 50 metros porque las curvas le hemos creado cada 10 metros así que las mayores van a ser cada 50 el filtro vamos aquí a esta E a partir de los campos los campos que tiene este shapefile en donde está la elevación aquí está como lo vimos y vamos a aplicar el siguiente criterio que si es divisible entre 50 no salga con cero decimales listo aceptar vamos a probar está corriendo correctamente ya seleccionó 8 elementos ahora vamos a desplazarnos hacia abajo para cambiar los valores el color primero va a ser un medio marrón no tenemos colores predeterminados así que es un marrón oscuro vamos a buscar más o menos el que se hace en eje por a mí está bien este color 136 84 25 vamos a guardarlo lo movemos por aquí aceptar el grosor aquí está por defecto en milímetros en Argus lo teníamos en puntos más o menos un punto es igual a 0.26 milímetros así que si queremos hacerlo un poco más bajo 0.25 estaría bien aceptar listo vamos a agregar uno más añadir regla curvas menores entre paréntesis 10m cada 10 metros aquí igual nos vamos a la expresión en campos si es que la elevación lo dividimos entre 50 los decimales diferentes de ceros así que para ser diferente es menor mayor 0 esa es la expresión aceptar vamos a probar está seleccionando 51 elementos está bien vamos a bajar y ahora el color de la línea va a ser un marrón medio naranjadito para asemejar a lo que hicimos en Argus así que vamos a escoger más o menos por esta parte y vamos a jugar con estos colores hasta encontrar el que nos agrade creo que este está bien para que ustedes tengan el color igual copien estos números 223 182 15 vamos a seleccionar por acá que se quede en nuestra paleta ahora si lo seleccionamos aceptar la anchura va a ser menor 0.2 suficiente aceptar ahora lo vamos a mover y aplicar para ver cómo está quedando así está muy bien lo siguiente las etiquetas vamos a agregar una etiqueta basada en reglas para que también solo se le agreguen a las curvas mayores una nueva regla en descripción pueden colocar algo simple no va a salir en la leyenda como en el caso anterior por ejemplo mayores el filtro la misma expresión desde los campos que elevación porcentaje 50 igual a 0 aceptar ahora nos vamos aquí a texto ustedes escojan el texto que prefieran a mí la fuente que me agrada siempre Arial Narrow estilo en este caso cursiva tamaño 7 no más el color un marrón un poco oscuro así que vamos a buscar un marrón que se parezca a lo de Arges ahí está 92 63 0 aquí está vamos a moverlo por ejemplo por acá aceptar ahora también aplicamos un buffer de un punto ubicación curvo y sobre la línea desactivamos lo primero encima de la línea listo aceptar listo para finalizar qué elemento voy a mostrar es elevación aceptar ahora sí aplicar para ver cómo está quedando perfecto solo las curvas mayores y con el símbolo que he seleccionado aceptar ahora la zona doble kit rápido simbología no más en relleno simple fill sin relleno color de la marca un rojo vamos a mover toda la barra de rojos y lo demás en 0 255 0 0 rojo por ejemplo siempre utilizamos también lo podemos mover aquí y colocarlo por ejemplo por aquí aceptar el grosor hay que darle 0.3 aceptar y ahí está lo siguiente vamos a apagar por un momento el DEM la sombra doble clic rápido en simbología como es simplemente una variación de grises en gris monobanda está bien ahora lo que sí vamos a hacer es darle un brillo vamos a probar moviendo la barra de brillo un poco más a 106 por ahí está demasiado vamos a bajarle un poco 66 no un poco más 75 está perfecto ahora en el remuestreo cúbica en ambos aplicar muy bien aceptar ahora sí el modelo digital de elevaciones lo activamos doble clic rápido ahora sí lo vamos a clasificar igual que lo hicimos con argis pro pseudo color monobanda estos son los rangos va de este rango a este rango interpolación va a ser discreto rampa de color no está en la rampa de color que quiero así que vamos a crear una nueva rampa de color de catálogo cpt city aceptar vamos a bajar aquí en topografía escojan el que más les parezca interesante yo voy a escoger este de acá aceptar ahora el modo va a ser intervalo igual y 7 clases vamos a empezar como siempre desde la parte superior clasificando el penúltimo va a ser 2900 siguiente 2850 2800 2750 2700 y 2650 las etiquetas que van a aparecer en la simbología van a ser así este color va a ser menores de 2650 los demás en estos intervalos y el último mayor a 2900 vamos a aplicar miren así está saliendo ahora vamos a bajar en remuestreo de igual manera cúbico cúbico y en transparencia vamos a agregar una transparencia de 50% aplicar ahí está ok no queda igualmente renderizado igual que en el otro programa pero no sirve aceptar por último vamos a cambiar los nombres a las capas con las que van a aparecer en la simbología vértice le vamos a dar un clic derecho cambiar nombre de la capa por ejemplo pueden ser vértices de la zona la zona igual clic derecho cambiar nombre de la capa polígono de la zona el dem cambiar nombre de la capa altitudes de la c10cc y de la sombra no lo toco porque no van a aparecer en la leyenda solo van a aparecer esto de acá la sombra no y el open street map tampoco para que se vea un poco personalizado vamos a mover este open street map debajo del polígono y le vamos a dar una transparencia doble clic rápido una transparencia que no se vea tanto 35% ahora ya podemos ver un poco de las avenidas el tema del mapa que vendría a ser las altitudes y también la sombra perfecto vamos a guardar ahora si pasamos a la presentación en cujis tenemos que ir a proyecto nueva composición de impresión pero antes vamos a dar un clic derecho al polígono de la zona y zoom a la capa para que se centre la vista ahora vamos a ir a nuestra opción de acá nuevo marcador especial el nombre va a ser clase 0 el grupo ubicaciones guardar esto nos sirve si es que perdemos por algún momento el zoom podemos regresar mostrando la opción de marcadores los famosos bookmarks clase 0 ahí está guardamos ahora si vamos a proyecto nueva composición de impresión el nombre clase 0 aceptar la hoja por defecto nos sale en A4 horizontal para cambiarlo damos un clic derecho a la pantalla propiedades de la página vertical A4 vertical pueden escoger también otros tamaños de hoja o personalizarlos a su gusto ahora las líneas guía pueden crearlas con un clic sostenido en las reglas y jalándolas al plano pero para tener mayor precisión vamos a creerlo de frente con esta opción de aquí guías como siempre nuestras líneas guías 4 en horizontal empezamos a 15 milímetros a 20 milímetros a 277 y 282 en vertical igual vamos desplazándonos aquí 4 líneas guías en 15 20 190 y 195 esto me permite crear líneas guías a 1,5 cm y a 2 cm del borde un margen exterior y un margen interior adicionalmente para centrar el plano otra línea guía horizontal si se están dando cuenta a diferencia de Arjis aquí se empiezan a contar los márgenes desde la esquina superior izquierda no desde la esquina inferior izquierda por lo cual esta línea guía para centrar el plano antes era 107 milímetros lo restamos de 197 nos da 190 listo me enteré clica la pantalla ya lo tenemos insertemos los elementos pueden insertarlo desde aquí añadir elemento o de esta barra de herramientas que se encuentra en la izquierda primero aquí añadir forma rectángulo desde el margen exterior a margen exterior listo como pueden ver aquí en los elementos ya se creó uno nuevo el rectángulo doble clic para cambiarlo de nombre va a ser el marco listo lo siguiente vamos a ingresar el mapa para lo cual es esta opción de aquí añadir mapa del margen interior hasta aquí es un cuadrado perfecto ahora sí vamos a seleccionar mapa vamos a propiedades del elemento si quisieran manualmente ubicarlo el plano tienen que seleccionar esta opción interactive edit map extend ahora si van a poder hacer zoom con la ruedita del mouse y moverlo a ustedes donde quieran ubicar el plano en este caso voy a seguir utilizando los bookmarks marcadores ubicaciones clase 0 para que se centre a ese bookmark voy a cambiar de la opción en este caso a selección clic afuera de la hoja para deseleccionar otra vez un clic para seleccionarlo y ahora escala como ya sabemos 2500 ustedes pueden ir jugando si es que han llegado directamente a este video hasta que les alcance una escala comercial puede ser 15.000 10.000 20.000 así etc en este caso 12.500 nos cae perfecto ahora lo siguiente vamos a crear la grilla la cuadrícula para lo cual aún teniendo clic aquí en el elemento mapa 1 vamos a ir bajando antes que nada un marco listo ahora sí cuadrícula nueva cuadrícula vamos a cambiarlo de nombre doble clic por ejemplo que se le llame grilla listo un clic afuera y modify listo empecemos a modificarlo márgenes 500 metros en X y también 500 metros en E estilo de la línea el color va a ser más o menos un gris claro aquí se puede ver en vivo y en directo regresamos la anchura vamos a hacerlo de solo 0.15 milímetros que se vea muy poco listo regresamos seguimos bajando el estilo de marco vamos a ingresar marcas exteriores vamos a acercarnos con la redita del mouse estos famosos tics están muy grandes vamos a reducirlo a 1 ahí está seguimos bajando dibujemos las coordenadas no sale por defecto en decimal no hay problema lo podemos cambiar abajo la presión de decimales a 0 listo ahora los de la izquierda van a ser ascendente vertical voy a dar un clic para que lo puedan ver regresemos mapa 1 seleccionado mapa 1 estamos en la parte de cuadrícula línea modificar aquí entonces en la izquierda no va a ser horizontal sino ascendente vertical derecha de igual modo ascendente vertical seguimos bajando tipo de letra yo me quedo con mi arial narrow tamaño 8 el color más o menos voy a escoger un color entre celeste y azul vamos a modificar estas estas secuencias para buscar más o menos el color que parezca interesante pueden verlo en vivo y en directo en la izquierda para mí está bien ese color 17 119 167 atrás atrás listo atrás clic en la pantalla para ver todo el papel nos vamos aquí zoom completo ahí estamos vamos a ingresar ahora al norte clic a esta opción de aquí añadir flecha de norte nos acercamos a la esquina superior izquierda lo dibujamos por defecto no sale ese norte si no lo pueden cambiar en esta parte de aquí en mi caso me quedo con ese norte bien sencillo y práctico siguiente en esta parte inferior voy a agregar la barra de escala clic sostenido dibujamos la barra listo vamos a modificarla vamos a seleccionar barra de escala propiedades del elemento vamos a personalizarlo aquí empezamos con el estilo líneas con marcas arriba me parece sencillo y adecuado al igual que como hicimos en ArcGIS Pro con kilómetros las unidades fijas 0.25 kilómetros para verlo así perfecto la altura vamos a reducirlo 0.2 perfecto visualizar margen de las etiquetas vamos a reducirlo 1 milímetro está bien tipo de letra me sigo quedando con mi Arial Narrow tamaño 8 listo vamos atrás vuelve lo último que voy a agregar es un fondo listo voy a hacer lo más pequeño posible clic sostenido lo arrastramos ya tenemos nuestra escala gráfica clic afuera por último nuestra simbología en esta parte de aquí agregamos añadir leyenda lo dibujamos en esta parte y el título se va a llamar simbología aquí voy a quitar esta opción auto actualizar para poder tener más control sobre los elementos altitudes voy a seleccionar y quitar open stream map también sombra también esta división de grupo también lo voy a quitar lo selecciono clic derecho oculta el orden está bien puntos líneas polígonos seguimos bajando fuentes y formato el título me sigo quedando con área el narro negrita tamaño 10 aceptar y al centro estos de acá no porque ya los hemos quitado solo el item label tipo de letra área el narro normal tamaño 8 aceptar listo seguimos bajando columnas si es que tuvieran varios elementos si no se alcanza verticalmente pueden incrementar el número de columnas por el momento ahí está bien 1 símbolo vamos a cambiar la anchura a que sea 8 el doble del alto listo seguimos bajando está activado el fondo pero en este caso voy a deseleccionarlo y lo que si quiero es un marco listo lo voy a ubicar acá tenemos nuestra simbología para la leyenda y mantener esta personalización clica simbología control c control v lo voy a ubicar en esta parte si lo ven en la tabla de elementos ya se aceleraron dos simbologías vamos a seleccionar cuál es la que quiero editar esta de aquí es la de la izquierda y la más reciente en la parte superior la de la derecha la copiada doble clic voy a cambiar el nombre altitudes va a ser una leyenda de altitudes el título altitudes listo ahora aquí en la tabla de los elementos voy a seleccionarlos todos con un clic al primero shift manteniéndolo que se encuentra arriba del control abajo lo seleccionamos todo y borramos voy a agregar elemento altitudes aceptar listo como en esta seleccionada esta opción me permite también ocultar este título clic clic derecho oculto listo y como ha sido una copia del anterior tiene toda su personalización tamaño de letra simbologías etcétera perfecto en esta parte pueden colocar una leyenda una tabla etcétera por el momento está bien son completo vamos a guardarlo acá pueden guardar como si fuera una platilla para utilizarlo en otro plano ahora sí vamos a exportarlo diseño exportar como pdf o como una imagen en este caso pdf dentro de escritorio clase 0 como clase 0 guardar voy a dejar todo por defecto guardar listo ahora dentro de clase 0 ya tengo mi mapa listo vamos a cerrar la composición como les había mencionado este complemento me permite agrupar en un nuevo archivo todos los elementos para luego empaquetarlos como si fuera rar y enviarlos a otro usuario que quiera utilizarlos pero como yo tengo todos mis archivos dentro de mi carpeta hfile me va a ser más fácil seleccionar todo y comprimirlos para finalizar voy a cerrar estos paneles voy a desactivar el OpenStream Map para que la data no esté tan cargada y vamos a ingresar a una vista 3D ver nueva vista de mapa 3D lo voy a dar un clic sostenido al título y lo voy a ubicar en esta parte voy a soltar y ubicarlo más o menos 50-50 por el momento no puedo vincular las vistas así que lo que voy a hacer en el primer plano voy a dar un clic adentro al polígono de la zona clic derecho zoom a la capa que se vea todo aquí una rotación de 45 grados enter voy a alejarme un poco voy a personalizar esta vista a 22.500 más o menos al centro ahora en la vista 3D voy a simular que estoy viéndolo desde esta forma pero también desde cierto ángulo primero vamos a agregar elevación a esta vista vamos aquí a la opción de configurar el terreno va a ser con un DEM y el DEM va a ser altitudes aceptar se desaparece por un momento la vista con la rodita del mouse hay que alejarnos para que se vea el mapa con la rodita del mouse presionando hacia abajo para que se vea la escena 3D nos acercamos y más o menos que tenga relación de 45 grados como su compañero de la izquierda en 2D perfecto eso sería una visualización rápida a todo este software que es QGIS a pesar de ser una licencia libre como pueden ver realizando los ajustes adecuados el resultado es muy aceptable de igual manera hay muchas herramientas aún por ver así que estén atentos al curso completo que vamos a sacar muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte no se olviden compartir la información con sus amigos a quienes les podría interesar y hasta la próxima hasta la próxima